simpatizantes del Partido de Perú Libre continúa acampando en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos llegado hasta la Plaza La Democracia, en donde a pocos días de que se proclamen al próximo presidente de la República, un numeroso grupo de simpatizantes del Partido de Perú Libre continúa acampando en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos a la espera de que esta entidad electoral termine de analizar los resultados electorales y proclame al ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado domingo 6 de junio. A esta hora podemos observar, Tania, que la mayoría de personas, seguidores de Pedro Castillo, ya se mantienen despiertos, algunos desayunando, mientras otros, pues debido al frío de la mañana, permanece todavía en el interior de sus carpas. Los miembros de las rondas campesinas acaban de partir hace algunos minutos a recorrer y velar por la seguridad de las calles del Centro Histórico de Lima, según nos han indicado.